Yo resumiría en una idea muy sencilla y yo creo muy gráfica el contenido de esta ley. Aquí no se tira nada. Esta es una campaña que lleva a cabo el Ministerio a través de Alimentos de España, pero no es un eslogan, es lo que yo calificaría de un imperativo categórico, un imperativo categórico muy claro y que tiene cuatro pilares en que se sustenta. La columna vertebral de este proyecto de ley es la jerarquía de uso, la jerarquía de uso donde la prioridad absoluta es el consumo humano de los alimentos y después, si ello no es posible, su uso para la alimentación animal o bien para la valorización energética. Esta ley tiene una doble alma, como cualquier ley. Es una ley prescriptiva, por tanto establece derechos y establece obligaciones, he mencionado algunos de ellos, pero sobre todo es una ley pedagógica, es una ley que trata de informar y de prevenir ese desperdicio alimentario. Hoy cumplimos otro hito importante, como es la presentación de la estrategia de financiación de Tesoro Público y quería resaltar las principales dimensiones de esta estrategia para 2024 poniendo primero el contexto, el contexto que no es otro que el de un 2023 de un excelente comportamiento económico en España, siendo España uno de los principales motores de crecimiento a nivel europeo, incluso en un contexto de una elevada incertidumbre internacional, una estimación de crecimiento para España en el entorno del 2,4, que supera ampliamente la de nuestros principales socios y que incluso llega a triplicar la estimación del promedio de la zona euro. Esta positiva evolución se basa o se ancla en dos vectores, por supuesto la buena evolución del mercado de trabajo y también la robustez de nuestro sector exterior. Este comportamiento prudente de nuestra cartera en Tesoro nos permite tener que refinanciar solo una parte pequeña de nuestra deuda cada año, en torno al 12-14% del total de nuestra cartera tiene que renovarse cada año gracias a que hemos conseguido aumentar la vida media. Y esto es importantísimo, es importante porque frente a una subida de 450 puntos básicos de los tipos oficiales del Banco Central Europeo, nuestro coste medio apenas ha subido 45 puntos básicos desde 2021, es decir, diez veces menos. La estrategia de financiación de Tesoro para 2024, como decía al principio, está marcada por la prudencia y la flexibilidad. Es una estrategia que nos posiciona, nos permite mantener una posición sólida, un acceso profundo al mercado y una prima de riesgo estabilizada. Esta estabilización de la prima de riesgo es sin duda el reflejo de la elevada confianza de los inversores en nuestra economía y en las perspectivas económicas para España. Y hoy también en el Consejo de Ministros hemos otorgado la Gran Cruz al mérito deportivo, es la máxima distinción que puede recibir un deportista en España. Se la otorgamos a Ricard Rubio, conocido como Ricky Rubio, que saben todos ustedes, que anunció su retirada de la NBA el pasado 4 de enero. El palmarés de este base es ampliamente conocido por todos ustedes, no solamente ganó el Mundial en el año 2019, fue reconocido como el mejor jugador en 2019, tiene dos medallas olímpicas, una de plata, otra de bronce. En fin, son un palmarés absolutamente brillante, pero no solamente, digamos, su faceta deportiva. Hay una faceta muy importante también de Ricard Rubio, desde un aspecto social, preside una importante fundación que trabaja fundamentalmente para la prevención del cáncer, pero también para generar esa inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad en el ámbito deportivo y sobre todo también trabaja enfocando importantes actividades para la salud mental.